hola chicos bienvenidos un día más una semana más espero que estéis bien estamos aquí con isa que nos ha dejado trastear un poquito vamos a hacer un masaje de piernas y además gracias a fisio creen que está patrocinando este directo que nos echa una mano y que hace real que nosotros vamos a hacer tantos vídeos al mes y a la semana pues les queremos mandar un beso desde aquí así que vamos a empezar con un vídeo que tiene que ver con las piernas con esas piernas cansadas con ese masaje que implica después de una jornada laboral dura o después de haber sufrido pues una enfermedad uno tiene las piernas cansadas pues vamos a explicaros 23 técnicas para realizar estas estrategias de masaje que os van a venir muy bien así que vamos a iniciar ahora mismo de acuerdo cómo se debería realizar un masaje para piernas cansadas lo primero de todo podríamos calentar estos dos packs de estos dos col packs y empezar a hacer simplemente con la mano adaptándola en tubo de quitar esto si no le voy a dar al micrófono tendríamos que trabajar siempre hasta lo que es la cresta superior de acuerdo espiniel y acá antero superior antero inferior entonces es tan sencillo como ir haciendo una presión recordar esto tiene que estar tan los 40 40 y pico grados porque me el empezar a hacer una activación de la sangre vale esta sería muy buena fase esto sería presión con la mano y calor estamos activando la circulación y el pie esto como es muy dado de arsi cuando está caliente se moldea más cogeríamos directamente lo que es el pie lo estáis viendo de acuerdo y apretaríamos un poco en la estructura del pie haríamos 23 pasadas para empezar a calentar lo que es el tejido os voy a enseñar una cosa que pocos podréis hacer pero que como mi camilla super guay y ferida por los chicos de inaugura gracias a la mano decisión pues lo que hemos hecho es subir un poco para generar ese drenaje de acuerdo estamos ahí altos vale nos veis perfecto ese drenaje que simplemente por la gravedad nos va a empezar a ayudar ya a la sangre de acuerdo la sangre pobre en oxígeno el retorno venoso se estile por la ley de la gravedad algo muy interesante que se puede realizar con este tipo de camillas vamos a dejar el rodillo este podéis trabajar sin rodillo también pero recordar la primera secuencia con un poquito de calor 23 minutos en cada pierna vale haciendo una leve presión simplemente animando el cuerpo a que va a recibir un masaje vamos a hacerlo primero por delante y luego vamos a hacer la secuencia por detrás de acuerdo podríais agarrar la pierna flexionarla y empezar a trabajar la parte posterior de acuerdo pero es mucho mejor como os voy a indicar a continuación para dar un masaje lo que siempre os digo las primeras técnicas se llaman de roce superficial de acuerdo para ello vamos a utilizar he dejado aquí crema y aceite a mí me gusta mucho el aceite para dar un masaje porque porque consigues no se reabsorbe tanto como la crema y consigues tener un efecto de deslizamiento ideal para las primeras fases sobre todo luego ya cuando cuando tienes que trabajar muy profundo muchas veces limpio la zona y hecho un poco de crema para que deslice pero no mucho porque cuanto más crema o más aceite más superficial vas a trabajar entonces la primera secuencia que vamos a hacer directamente sería sobre la pierna de acuerdo despacito con las dos manos haciendo un roce superficial muy suave preguntándole al cuerpo si podemos realizar esta terapia de masaje desde los pies de acuerdo hasta lo que son las caderas como veis muy suave aquí no hay que hacer fuerza aquí simplemente hay que preguntarle hemos vencido la tensión dinámica con los parches de calor las toallas de calor o podrías poner bolsas de agua de calor sacos de semilla pero los colpox es encima que los estamos sorteando pues te vienen estupendamente para realizar la terapia de iniciación de acuerdo cuando llevamos 35 minutos haciendo roce superficial para la piel nos va a dejar pasar y vamos a poder empezar a hablar con el sistema circulatorio más que muscular no se puede separar músculo arteria vena y nervio hueso ligamento van todo junto pero nos viene bien ir bombeando según la secuencia que os vamos a decir continuamos con nuestro masaje para piernas cansadas vale esto es un regalo esto se lo puedes hacer a tu chica a tu chico a tu padre a tu madre a tu hijo a tu amigo a tu amiga a tu perro no que tiene mucho pelo pero se pueden dar masajes a los perros y les va a venir muy bien porque vas a estimular el retorno de los o vas a quitarle ese peso de encima siguiente técnica que vamos a realizar una vez que ya hemos hecho el calor una vez que ya hemos hecho un roce superficial durante cinco minutos y lo hacemos con las dos manos si no tenemos que hacer cinco minutos una pierna y cinco minutos en el otro vamos a hacer un poco de manos reforzadas de acuerdo tengo que apuntar las técnicas para que no se me se me olviden de acuerdo pero es un poco mano reforzada la mano reforzada se caracteriza porque una es sensitiva y la otra hace un poco de presión y vamos a hacer un poco de desde donde empieza el pie de acuerdo porque ya hemos ya hemos ido drenando en un principio vamos a ir haciendo un tubo indistintamente haya músculo hueso haya haya lo que haya quiero decir lo voy a hacer aquí en esta pierna para que lo veáis mejor pero siempre deberíamos de trabajar como lateral en nuestro sitio en nuestro lado la ley de la corbata tratamos aquello que cae está anexo está está limítrofe a nosotros de acuerdo y aquí cogemos el pie como veis me apoyo con esta una vez que salimos de aquí reforzamos esta opresión está sensitiva y hacemos otros 35 minutos cuando llegamos a este punto de acuerdo que aquí tenemos la espina ilíaca acuerdo hacemos este movimiento para terminar podemos volver haciendo un pequeño frote por encima despacito y así no perdemos nunca el contacto con el paciente que sobre todo en masajes circulatorios y más relajantes por decirlo de alguna manera es muy 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 interesante no perder nunca el contacto con el paciente al igual que nunca echar el aceite encima del paciente como digo estas son las técnicas que trabajo yo a diario muchas veces cuando hago este bombeo me da por hacer esto de acuerdo para hacer como un doble bombeo y así una va más por dentro y otra va más por fuera cogiendo la pierna con ambas manos agarro una va más por dentro está y estaba más por fuera veis aquí las engarzo las pongo y hago este refuerzo aquí trabajan las dos manos y me vengo para afuera ahora vamos a hacer una técnica de bombeo más profundo con el talón de la mano de acuerdo más potente por decirlo de alguna manera en ningún momento voy a querer meter un dedo o meter un puño en un masaje circulatorio y lo que vamos a hacer es en vez de arrancar desde abajo hasta arriba vamos a arrancar desde arriba hasta abajo y volvemos a subir recordar que llevamos 555 y nos quedan otros 5 si lo multiplicamos son 20 por 2 40 tendríamos un masaje de la parte anterior de 40 minutos habría que irse a 30 porque nos queda la parte posterior y que hacer exactamente lo mismo vale entonces mirar es coger la mano ya este movimiento es una técnica que viene del drenaje linfático estamos haciendo este movimiento no tiene no estoy diciendo que estoy haciendo un drenaje linfático que sea un poco entendido a decir eso se hace crema y se hace encima de lo que es exactamente los ganglios linfáticos y entonces lo que quiero hacer es un bombeo que va a ser una posta dos puestas tres puestas y vamos a hacerlo 5 o 6 veces lentamente el movimiento es este este me puede ayudar a restar la fuerza de la mano derecha que es sensitiva de acuerdo lo que quiero hacer aquí las venas tienen unas compuertas las compuertas que pasa la sangre por el oxígeno y luego bueno cuando están rotas las puertas están mal esas venas varicosas que tenemos pues a eso se condensan y esas están rotas ha roto la elasticidad y se produce ese problema entonces como veis una técnica un poco más potente se ha puesto un poco rojita la zona nos vamos encima de la rodilla de acuerdo encima de la rodilla por los dos lados haciendo una pasada como digo yo en llave de tubo me invento unas palabrejas más raras para para hacer estos masajes pero bueno oye así yo me entiendo si os entendéis vosotros pues también mejor y en la parte de delante otras tres veces una arriba otra medial y otra más distal vale mucho más fácil más asequible gente que tiene la pierna muy grande la puedes abarcar por los dos lados y hacer una estrategia de acuerdo esta estrategia no está bien me tendría que poner en mi pierna que es esta para hacer ese movimiento en llave de tubo de acuerdo a una técnica que se trabaja mucho en drenaje linfático pero un drenaje linfático sólo la pasada tiene un montón de beneficios y es una maravilla hacerlo sólo que poca gente los hace bien poca gente los hace bien una vez que hemos hecho 3 entre 5 7 nos vamos a la porción más medial de acuerdo y nos vamos a la porción del tobillo en el que diréis bueno en el tobillo hay mucho hueso y tal frótalo frótalo bien vale hay tanto venas superficiales como profundas de acuerdo y es muy 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 importante trabajarlas en su completa totalidad como el que dice y en el pie tan sencillo como nos vamos al pie y hacemos su llave de acuerdo que podemos hacer con el talón de la mano subiendo alternando obviamente movimiento de fictor o de parabrisas que lo llamó de acuerdo movimiento de parabrisas en el pie ya abarcándolo y tocándolo por los dos lados el pie es el que mejor se lleva porque tanto trabajando por delante como ahora que vamos a trabajar por detrás siempre se le está tocando por delante y por detrás porque es muy abarcable la mano nos da esa posibilidad una vez que hemos terminado esto de acuerdo deberíamos de hacer otro bombeo en tubo desde arriba hasta abajo otros tres minutos para terminar vale no es roce superficial el roce superficial es rozar la piel aquí estamos bombeando vale metiendo una mano por dentro como veis de acuerdo por toda la zona aductora y otra por fuera bombeando tocando ya pues todas las venas profundas dejándonos caer encima del paciente una vez que hemos hecho esto nos vamos a dar la vuelta nos vamos a dar la vuelta y a repetir y a ver cómo nos acomodamos primero vamos a sacar el rulito este cómo nos acomodamos para hacer la terapia de piernas cansadas en una persona pues que tiene las piernas cansadas nos vamos a dar la vuelta despacito eso es no te preocupes que eso no va a ningún lado carita cómoda sobre todo la comodidad del paciente a ver esta cama esta camilla es un ferrari aquí está aquí está cómodo todo el mundo vale pero es muy importante que si él no se encuentra bien porque no tiene buena flex de pie pues le pongáis un poquito debajo de los pies si esto no hace que su lumbar se come o esté incómoda pero bueno con este tipo de camillas que son totalmente eléctricas podemos subir más podemos bajar más queremos más gravedad menos gravedad pues subimos más más vale entonces esto es una maravilla yo suelo subir bastante porque si ya estás haciendo drenaje de piernas la gravedad es una maravilla no habéis oído eso nunca de cuando llegues a casa con las piernas cansadas túmbate frente a la pared y apoya las piernas y con eso vas a conseguir estar mucho más a gusto y mucho mejor pues de eso se trata de eso se trata de la que la gravedad pues nos ayude vale entonces aquí están los trocantes vamos a subir hasta aquí y como hemos empezado antes si queréis hacerlo bien 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 calentáis los colpax de acuerdo y vais trabajando como hemos hecho antes una apuesta dos postas nos dejamos caer un poquito eso es tres otras nos dejamos caer en el gemelo podemos hacer una superior queremos ser exquisitos una y media una inferior acuerdo y luego los pies pues nos podemos poner por aquí vale y hacer un poquito de presión de pies con ambas manos dejándonos caer se me mete aquí lo de sorteo en la cabeza me ha crecido un sombrero de golpe y hacemos un poquito de presión podemos repetir esta secuencia dos veces si queréis pero tenéis que ir haciendo manos tenéis que ir viendo qué tiempo es el que a vosotros pues os gusta más realizarlos y el paciente o la piel se queda relajada después de hacer estas cosas vale pues es muy importante ir viendo qué tenéis entre manos no es lo mismo un mega deportista que una persona de 70 años lo mismo alguien de 18 que alguien de 53 vale entonces es muy poca aceite que ya habéis visto lo que utilizado de acuerdo mirar qué poquito aceite hecho no hecho toda la secuencia pero algo se ha dejado estas piernas vamos a hacer un roce superficial desde la planta del pie hasta lo que es de acuerdo todo lo que es el pliegue glúteo podemos entrar un poquito en la cadera podemos entrar hasta aquí arriba así con las manos entonces vamos con la manita un roce superficial sin hacer presión y vamos diciéndole al cuerpo oye que vamos a hacerte un masaje que vamos a empezar a manipular un poquito trate tranquilo que no pasa nada vale como calor y ahora ya le hemos estamos diciendo a la piel que vamos a empujar un poco que queremos activar ese retorno circulatorio ya estamos en una posición inclinada que ya hace su función de acuerdo por la medida de la gravedad básicamente nos está ayudando a esas venas que son que tienen esas compuertas que os he comentado entonces después de hacer cinco minutitos este roce superficial con ambas manos vamos a hacerlo de antes de acuerdo entonces voy a trabajar este de mi cuerpo de aquí para no irme allí vale entonces con una mano con una mano reforzada podemos empezar desde abajo arriba haciendo pasadas a ver el bombeo con una manita reforzada tranquilamente bombeamos nos llevamos es como si quisiésemos sacar la sangre de la pierna todo el contenido que está dentro de la piel para arriba entonces vamos reforzando si tenemos mucho volumen de pierna hacemos esto y así la agarramos tanto por fuera como por dentro generando un bombeito estupendo como os digo 35 minutos lo repito en esta pierna para que lo veáis bien podéis encajar en un primer de entre el hueco entre el primero segundo sobre tercero tercero cuarto depende yo estoy cómodo aquí entre el segundo tercero y nos vamos volvemos no perdéis el contacto salimos del pie metemos la mano como estáis viendo y nos vamos frotamos eso es intercalamos la mano nos venimos aquí y volvemos con los antebrazos los utilizamos para dar un feedback vale técnicas que ya habéis visto antes técnicas que estoy replicando en la parte posterior vale como hacemos el drenaje desde arriba lo que hemos hecho antes pliegue glúteo trocánter reforzamos y vamos haciendo tres veces aquí 35 35 35 por ejemplo 35 aquí 35 aquí y aquí desde el pie pues se puede hacer de varias maneras se puede hacer directamente en esta posición haciendo esto y drenando con los pulgares por aquí vale o directamente coges por arriba coges por abajo y lo frotas coges por arriba coges por abajo el paciente se le va el pie y la pierna para arriba por el romano lo más normal del mundo una técnica muy potente con la que podéis hacer tanto el interior de la pierna como la posterior como la anterior es drenaje con el brazo para drenar con el brazo os recomiendo utilizar el aceite extra pues una técnica potentilla no vamos a no vamos a trabajar la musculatura lo que quiero que imaginéis es cuando tenéis ese rodillo y queréis hacer una pizza y queréis estirar lo que es la masa vamos a intentar hacer un drenaje mucho más potente que el que refuerzo con la mano o sin refuerzo talón que es otra técnica que se podría hacer entonces para trabajar con elante básicamente lo que hacemos es dejar caer el antebrazo que se adapta tremendamente bien a lo que es la pierna entonces con la rama cubit con lo que es el hueso cubital de acuerdo con lo que es el cúbito nos adaptamos mi codo va por la derecha mi mano va por la otra y conseguimos hacer este pedazo de pasada profunda volveríamos 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 y mirar pero mi mano ya ha caído al otro lado de la pierna que la estáis viendo y mi codo va a caer a la otra de manera que la pierna queda justamente entre medias queda entre medias por eso puedo hacer es tan interesante porque es interesante porque es dejarse caer lo puedes hacer su rento porque fuerza no requiere simplemente un poco de equilibrio te dejas caer ya no hace fuerza con la mano no te revientas las manos no te revientas los dedos y vas dejando caer es una técnica lenta el paciente tiene que decir que no le duela en todo momento no duele verdad ok y salimos con el codito con cuidado y luego con la mano aquí voy a poner aquí no sé si lo vais a ver pero así por lo menos veis como cae está echando un poquito de aceite que si no malo esto si lo hacéis sin aceite la lia es tener cuidado no podéis meterle un codo un antebrazo a un paciente si no está todo bien hidratado porque si no pues la lia es entonces lo que os he comentado dejáis caer la mano la mano hacia adentro vale y el codo va a ir por dentro de la pierna y es simplemente con todo lo que es el tramo cubital eso es pues guiando y voy dejándome caer una velocidad lenta suave sostenida tranquila eso es y llegamos justamente cuando llegamos aquí pliego glúteo lo veis ok nos vamos y nos soltamos nos soltamos nos soltamos al paciente en ningún momento le seguimos aquí metemos mano esta última técnica que yo haría bueno la última técnica no la última técnica si habéis visto alguno de los vídeos sabréis que siempre es otra vez un poquito de roce superficial vale si no trabajésemos con la camilla elevada podríamos llegar hasta el pliegue glúteo pero aquí pues podríamos trabajar con ambas manos así haciendo un roce superficial despidiéndonos del paciente creo que ahora en unos minutos esto va a terminar que se bueno se tranquilice se relaje y que y que esto pues va a terminar se me sigue apareciendo aquí en la cabeza del sorteo estoy detrás de acá seguimos chicos y aquí arriba pues un poquito no hace falta y aquí ya puedes tratar el lado contralateral porque no requiere nada de fuerza y simplemente es guiar los brazos un poquito de izquierda a derecha suavecito y despacito y eso es un masaje tremendamente bueno para hacer que se pueden hacer mil cosas se pueden trabajar desde aquí en llave de tubo se pueden hacer con las dos manos a la vez se puede hacer mil cosas queréis verlas pues dejadme comentarios decirme quiero hacer un masaje de 50 minutos con seis técnicas pues yo me lo veo me lo empollo lo miro y te diré pues venga vamos a hacerlo no vamos a hacerlo pero chicos preguntarme vale porque a mí lo que me gusta es compartir un poco lo que hago entre muchos compañeros que sé que nos veis y gente bueno pues que oye que le gustan los masajes el otro día escribí a uno víctor hago masajes y tal y muchas gracias por las técnicas que estoy viendo nadie se me ha quejado eso es bueno y nada que un placer y un saludo pues es un placer y un saludo chicos recordar esto los masajes hay que darlos a gente que se le puede dar masajes no porque te apetezca dar un masaje le puedes dar un más a alguien tiene que estar con la circulación bien no tiene que tener un proceso tumoral abierto no tiene que tener heridas no tiene que tener una enfermedad infecciosa aguda tiene que estarse bien de acuerdo tiene que tener todo un porqué así que tener cuidado cuando realizáis un masaje este ha sido el masaje de piernas hasta un saludo un saludo Gracias.